Netflix encargó a la directora estadounidense Abadou Verney una serie documental sobre la vida del cantante estadounidense Prince, indicó la plataforma de video en línea al confirmar una información publicada en el sitio web de Variety. Se conocen pocos detalles sobre este proyecto, excepto que el documental sobre el artista que murió repentinamente en 2016 incluirá varios episodios. Abadou Verney fue nominada a los Oscar en 2017 en la categoría de Mejor Documental, por su cinta 13 Termias, sobre la decimotercera enmienda de la Constitución, que abolió la esclavitud en Estados Unidos, la misma película. Pero producida por Netflix recibió dos premios semi, los máximos galardones de la televisión estadounidense. Prince era un genio, una alegría y un sacudón para los sentidos, escribió la directora en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. Él era único, tiró abajo prejuicios, rompió fronteras y compartió su corazón a través de su música, agregó. La única manera que sé cómo hacer esta película es con amor y cuidado, sostuvo, diciéndose honrada y agradecida de haber sido convocada para este proyecto. Reconocido como un genio cantante y multi-instrumentista, Prince murió en abril de 2016 por una sobredosis de fentanilo, un potente analgésico, 100 veces más fuerte que la morfina.